No puedo contarte Y vivir de esta manera Porque ya no puedo Y aunque ya no puedo Y aunque ya no quiero Y aunque ya no puedo Y aunque ya no puedo Y aunque ya no quiero Y vivir sin ella Yo soy talo Y vuelvo a tu casamiento Ya partime la camisa La camisita que tengo Yo soy talo Y vuelvo a tu casamiento Ya partime la camisa De la única que tengo Ay, me retiro Ay, me retiro Yo me aparto Yo me aparto Ay, que yo le digo Me retiro Ay, pensamiento Me arrepiento Ay, que yo le digo Ay, me retiro Ay, me retiro Ay, me retiro Yo soy talo Y vuelvo a tu casamiento Ya partime la camisa Ya partime la camisa De la única que tengo A mí me retiro A mí me gusta Ya partime la camisa Ya partime la camisa La camisita La camisita que tengo Yo soy talo Y vuelvo a tu casamiento Ya partime la camisa De la única que tengo Yo soy talo Y vuelvo a tu casamiento Y vuelvo a tu casamiento